Veterano, saquero luso, fuerte. A ver qué elige, Verón. Y allá vamos, está en marcha el partido. Ya juegan por la pantalla de Binsports, jornada 25 de la Liga de los Talentos del Fútbol Francés. Lille frente al Mets, los acompaña Alejandro Figueredo en los relatos. El profesor Juan Fernando Mora en los comentarios. Adiós, Yeka, cruzando para Thiago Chaló, le quita muy bien Candé. Y atención que se viene el ataque, Payot, le va a pegar Payot, prepara, punta, fuera. El tiro de Payot. Atención, el envío de Bamba, pelota, el punto penal. Saca bien la defensa, corre por el balón ahora. Yeka, le pegaba mal, sale el arquero, a los gritos, se queda con la pelota en marca Aurel. Ahí está Chaló frente a la marca de Bula, ya la pasó mal, recuperó Payot. Vino el balón, atención, le puede pegar Maiga, Maiga le dio. Violento de afuera. Vino para Thiago Chaló. Y ahora el que la tiene es Jonathan David. Enganchi va, buena pelota de David para André. André tiró con Gilmaz, busca centro por bajo. Y al córner. ¿Va a ir Gutmundsson o va a ir Bamba? A ver. Da la orden el árbitro. Le va a pegar Bamba, el centro al área. Saca la defensa. Le va a ir a buscar Gilmaz. Ahí está Gilmaz, buscaba la falta, no encontró nada. Y de Gutmundsson con Botman. Ahí la tiene Botman entregando por bajo. Recibe Jonathan David, abierto por izquierda. Va a arrancar Gilmaz ahora. Lo va a encarar a Abrón. Ahí está Turco frente a Tunesino. Dejó para Bamba. Le quedó corta la cancha a Gilmaz. Jugando ya los últimos cinco minutos del primer tiempo. Busca romper el cero del match. Centro de Bulaillard. Está bien Benjamin André. La va a buscar Maiga. Arrieja. Benjamin André falta en el ataque. Y ojo que puede ser final del partido para Maiga. A los saltitos está Gurbenek. Botman con la pelota para Benjamin André. Pica Gutmundsson. Vino para él. Cierra bien Bron. Atención que va al piso para marcar. Bien Benjamin André. Le quedó para Bamba. Remató todo lo car. Esta es la última bola de la primera parte. El árbitro de Pellín en el aire. Dice que se ha terminado el primer tiempo. Un cero enorme. Están empatando sin goles. Lille y Metz. Los jugadores se van a ir al vestuario. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, repasamos los mejores momentos. No son muchos de la primera parte. Allá vamos. Está en marcha el complemento. Ya juegan por la pantalla de Vinsports. Jornada 25 de la Liga Ana. En la Liga de los Talentos del Fútbol Francés. Porque era una pared que invitaba a ser construida, profe. Y otra vez al ataque. Y la lleva Jonathan David. Engancha al medio. La lleva bien el canadiense. A ver, pinta bien. Soltó para Gilmás. De Champions League. Sí, señor. A nivel de clubes, claro está. Sí, señor. Torneo femenino con el turnero francés. Atención con David. David por el primero. Le pegó mal. Que va a tomar el saque. Arriba las manos para el número 5. Espera. Ahora Jonathan Bamba. Engancha y va. Bamba con el centro. La peinaron Gilmás. David. No pudo sacar el tiro. Taraore. Guiate. Va dejando para Fali Kande. La lleva Kande. Bulaia. Sale a marcarlo. Tiago Ayalo. La trae Bulaia. El centro es bueno. Puede ser. No llegó por muy poco. A Kande. Será tiro de esquina a favor de él. El llamo. Vio Gilmás. Vino para Jonathan Bamba. Bamba con el centro. No llegó por poco David. Y es otro tiro de esquina. Ahí le va a pegar Bamba. Punta derecha. Pie derecho. Atención. Vendrá el centro de Bamba. La pelota al punto. Penal. Suelta el balón. Gane quien gane. Vamos a tener campeón. 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 Correcto. Va con la pelota Jonathan Bamba. A ver qué hace Bamba. Amaga por un lado por el otro. Atención. Guira le puede pegar. Devuelve Benjamín. Andrés le quedó para Gilmás. Giró. Le pegó. Se resbalaba el turro. Ahora la perdió David. Ojo con la triangulación por aquel lado. Va a cerrar Fonte. Pero llegó primero Boulayá. Boulayá con el toque al área. Atención. Mafuta. Mano, mano, mano. Me pareció mano. Pelota suelta. La va a buscar Gilmás. A ver el turco por el primero. Acompaña a Jonathan David. Vino para el canadiense. Puede ser el arquero. El arquero Cailard. Muy bien. El guardameta se la jugó. Trepa por aquel sector. Fali Cande. La lleva Boulayá. Vino para Cande. Cande, Cande. Que le den candela. El centro al área. Saca. Botman. Está. Y la pelota se va afuera. Cuando Boulayá busca. Se va a hacer el tiro libre. Atención. Boulayá con el remate. Violento. Aparece desde el fondo Fonte. Vino para Spen Botman. Y ahora el que la tiene es Gudmundson. Se manda el ataque en sueco. El centro de Gudmundson. Cabezazo de Gilmás. Ahí va el capitán. La lleva el ataque Fonte. Pide compañía. La pelota por bajo. Atención que le quedó para Benjamin André. Entregó para Gilmás. Que va por el primero. Gilmás. Gilmás. Le pegó. Bron. Buena pelota para Benarfa ahora. La tiene Benarfa. Levanta la vista. Entregó para Timothy Weah. Larga posición de pelota del Lille. Insiste Weah con el balón. Suelta para Benjamin André. Prepara. Mando el centro al área. Atención. No va a llegar Sheka. Con Che Grova. Acompaña a Fonte. Va a Che Grova. Atención. Busca falta. No encuentra. Tiene que girar sobre sí mismo. Para dejarle la pelota. Renato Sánchez. Prepara centro. Tiago Chaló. El toque para Fonte. Detaco. Buscaba Fonte. Che Grova. Intenta enganchar por derecha. Le hizo bien. Uy. Se caía a Madú. Y como se cayó. Tuvo suerte para llevarse la pelota. Y ojo que la falta fue de Che Grova. Sí. Está con amarilla. Sí, señor. La falta fue de Che Grova. Que está con amarilla. Fue rarísimo lo que le pasó a Madú. Porque gracias al resbalón pudo quitar la pelota. Pero claro, después se llevó el golpe de Che Grova. Sí, pero no. Está peligrosa. Ah. Ah, bueno, bueno. Ay, ya, ya. Yo te digo, te digo. Si no lo... Ojalá. Dios. Lo pudo haber. Uh. Sí, sí. Es que puede perfectamente ser expulsado en instancias del VAR. Por supuesto. Por supuesto que sí. Yo creo que es una jugada fortuita. Yo creo que es una jugada fortuita. Uy, uy, uy. Pero podría perfectamente ver la roja. Ahí está. Le sacó amarilla. Le sacó amarilla. Ya tenía amarilla. Se le terminó el partido a Che Grova. Pobre Kosovar, eh. Pobre Edon Che Grova. Claro, ves es entrar con tantas ganas. Termina jugándole una mala pasada a un jugador, ¿no? Y creo que es lo que le acaba de pasar a Edon Che Grova. No, no. Se queda con 10. El Lille la lleva Benarfa. Acompaña a Thiago Yaló. No, enganchó al medio Benarfa. Se metió al área. Se la sacan a tiempo. Piden falta sobre Fonte. Quedó tocado el capitán que está sentido. Vino para Benarfa el centro atrás. David no puede. Le quedó para Thiago Yaló. La levantó. A ver, aparece Godmunzón. La levantó. Piden falta. No hay. La va a sacar Bron. La dejó picar. Y la tiran al... Por el segundo empujón, ¿no? A Mayra se la perdonaron de nuevo. Vino el centro al área. Atención, el cabezazo. Ganaba Botman. Ganaba Botman. Pero la pelota está afuera. Se va a terminar el partido. Cuando el árbitro de Pellí dice que se ha terminado el partido. Ni vencidos, ni vencedores. Han terminado 0 a 0 el Lille y el Mets en el arranque de la jornada 25. Un partido donde nos ha mostrado la incapacidad del Lille de generar fútbol y de ser peligroso, de traducir alguna posesión de balón en oportunidades claras. Un Mets que tampoco ha sido peligroso, ni mucho menos ofensivo. Es decir, un partido por la medianía, con muy malas entregas de balón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!